Me dijo mi madre y mi padre que había un torneo y vine aquí con mi primo y me puse a jugar. En el primer puesto te regalan un PC, un monitor, un teclado y un ratón. Más de 12.000 euros en produce. Nos tomaron los datos y al rato me llegó un mensaje al teléfono, un SMS y vinimos por aquí y nos pusimos a jugar. Máscara para protectora, han desinfectado antes y después del uso de las máquinas. Correcto todo. Viene muy bien que los míos se entretengan y que sea una actividad lúdica y que sea gratuita. Os recomiendo que vengáis a todos aquí a probarlos que están muy bien.